Tiene Carapaz por el centro de la calle, Remco tiene sus espaldas a Jaster Stuyben, el equipo del TREX de Gafredo, 400 metros, aquí viene el arranque, el equipo de Líneos está haciendo la llegada, vamos a ir con una salida, aquí viene la oportunidad por ir para la bonificación, aquí está la presencia de Líneos, lo están haciendo de lejos, nadie lo puede perseguir, aquí viene la victoria y va a ser para el equipo que puso el mandamás, vamos a ir por esta bonificación, apretando los dientes, aquí viene Diego Ulissi, Diego Ulissi que está tratando de alcanzar la estela, aquí está y sin embargo Rópez y lo van a alcanzar, la línea de meta, la sentencia y el equipo de Líneos acaba de levantar la mano, Richard Carapaz, Richard Carapaz, habíamos pensado la posibilidad para Richie y nos está dando en este momento la razón.